Decenas de manifestantes, turbas, han entrado al Congreso norteamericano con una cierta permisividad rara que habrá que investigar de la policía, que incluso les abre las rejas, y esta gente entra. ¿Por qué? Porque en el Congreso se tenía que definir finalmente ya ponerle bendición al triunfo electoral de Joe Biden. Y la gente de Trump, azuzada por Trump, entró a lo loco y la cosa se suspendió por horas. Y el mundo entero ha sido testigo de una barbaridad. Es realmente tremendo lo que ha sucedido. Vamos a tomar contacto con el periodista peruano que está en Washington, D.C., Sandro Mayrata, que ya está con nosotros. Sandro, bienvenido. Buenas noches. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, Jaime. Encantado estar contigo. A ver, una mujer ha muerto, por cierto, en el asalto al Capitolio, según se ha confirmado en las últimas horas. El ejemplo de la democracia en el mundo ha quedado por los suelos. Mike Pence, el vicepresidente, ha rechazado la insurrección azuzada por Trump. Y ahora, lo que he visto en las últimas horas es que políticos y empresarios norteamericanos ya están pidiendo al vicepresidente Pence que utilice sus poderes por el peligro que supone Trump tras azuzar a sus seguidores. ¿Puede ocurrir esto? Hay una enmienda, la enmienda 25 de la Constitución norteamericana. ¿Es posible y existe el consenso para, digamos, este relevo? A ver, lo que hay que entender dentro de este contexto es que lo que se ha visto es inaudito y aún la clase política estadounidense está asimilando el golpe. Tanto medios como clase política están todavía tratando de entender sobre la marcha, cómo proceder. Es cierto que la 25ª enmienda faculta al vicepresidente unirse con los miembros del gabinete y decidir si el presidente tiene la facultad de seguir con esa capacidad moral que, por ejemplo, se usaba en el Perú, ¿no? Es la incapacidad moral. Claro. Y decir, nuestro presidente debe salir, ¿no? Entonces, en teoría, Mike Pence pudiera tomar las riendas del poder. Pero esto, la verdad, que no se ve factible, a pesar de que se están volteando en el transcurso de la tarde muchos de los que apoyaban la posibilidad de que Trump pudiera impugnar los resultados que ya dan como vencedor a Biden, o sea, no hay mucho más que hacer. Eso ha sido un gesto desesperado, prácticamente. Ahora, el comportamiento de los policías, decía yo hace un momento, ha sido muy extraño y eso lo han notado diferentes medios de comunicación. Le abren la reja a la turba. Y, finalmente, el que está a cargo es Trump, del país, digo yo. ¿Así de rudos fueron, por ejemplo, en las marchas de los afroamericanos, los policías norteamericanos? De ninguna manera, Jaime. Yo he estado presente en las manifestaciones de Black Lives Matter por el tema del asesinato de George Floyd, que eso fue un homicidio televisado, prácticamente. He estado también en el triunfo de Biden cuando ganó las elecciones. Y de ninguna manera, si esto lo hubiera realizado los sectores, y que aquí se entienden como de izquierdas, y aquí las personas de raza negra, los latinos, hubieran manifestado de esta manera, por mucho menos ya hubiera sido una carnicería. Lamentablemente hay que decirlo con sus letras. Para que el presidente Trump se tome una fotografía delante de una iglesia muy conocida que queda frente a la Fayette Square, aquí cerca de la Casa Blanca, desalojaron a los manifestantes pacíficos con palos, con bombas lacrimógenas, con perdigones, con una violencia que no se había visto en años. Y de la manera que han entrado al Capitolio hoy día, en realidad eso era inaudito en toda la historia estadounidense. Hoy día se ha dicho que, así como hace, en la época del ataque a Pearl Harbor, se habló de un día de infamia, que este es un nuevo día de infamia para el pueblo estadounidense. Este es un trauma que recién comienza. La Cancillería peruana, Sandro, se ha pronunciado hace unos minutos nada más. Quiero compartir contigo y con nuestro público el tuit que escribe la Cancillería del Perú. Dice, el Perú sigue con preocupación y rechaza los actos de violencia en las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos durante la ceremonia de confirmación del voto de los colegios electorales. El respeto absoluto a los resultados electorales es la piedra angular de la democracia. Y justamente creo que este tuit nos permite reflexionar. Dice más, el Perú confía en la fortaleza de las instituciones democráticas estadounidenses que permitirán asegurar el imperio del Estado de Derecho. Ahí hay dos palabras que me permiten ir a la siguiente pregunta, ¿no? El modelo de democracia en el mundo, ¿cómo queda después de estas escenas? El imperio norteamericano forjado en dos guerras mundiales, miles de muertos, el sueño de vida americano, la conquista de Occidente. Es decir, esto que ha ocurrido hoy, ¿cómo deja al imperio norteamericano en los días que vienen y en el futuro? Pues hay mucho para analizar. Yo lo quiero dejar con una idea, que aquí en Estados Unidos Trump no es solamente un presidente, no es solamente una figura política. Para quienes han ingresado de esta manera al Capitolio, él es un mesías, tiene una figura mesiánica. Yo no creo que ningún otro presidente, Obama, Bush, inspire a sus seguidores a tomar un congreso. Ellos han entrado con banderas de Trump a decir que vemos que nuestro presidente siga siendo tal, a pesar de lo que ya han dicho los electores. Hay que recordar que algo que estás explicando mucho, pero que a veces no se entiende, es que el colegio electoral es un nombre que engaña. Ya no hay un colegio físicamente como tal, sino es un proceso. El colegio electoral es el nombre de un proceso. La última parte de ese proceso, la última etapa, que es la certificación, que es como una especie de ritual, que se hace cada último momento electoral, cada 6 de enero, es una fecha clave, a la una de la tarde es también otro ritual, que terminaba hoy. Entonces, hoy día ese mesías ha instado a su gente a inmolarse por él, y lo han hecho. Entonces, ¿cómo queda la visión de un Estados Unidos moderno, que se sobrepone a, que está llamado a ese excepcionalismo estadounidense, el que tanto se habla? Fue severamente dañado porque Trump, en estos cuatro años, ha puesto a sus seguidores en contra del mismo partido republicano, ha creado una división, un trumpismo, le ha hecho guerra a la ciencia, le ha hecho la guerra a los medios, le ha hecho la guerra a las instituciones, y todo esto no se sabe cuánto Joe Biden tenga la capacidad de sanar y recuperar. Lo cual, digamos, nos coloca en una situación de incertidumbre. Precisamente tengo, la ha adelantado en Twitter, el Washington Post, su portada del día de mañana. La tenemos ahí, ahí está, ¿no? Ahí está la tormenta en el Capitolio de las movilizaciones de Trump, o algo así, ¿no? Trump Moves Storms Capital, o algo así, ¿no? O la mafia de Trump, o algo así. La muchedumbre, las hordas, las hordas de Trump, ¿no? Las hordas de Trump. Claro, tremendo, y las fotografías son realmente impresionantes. Lo que queda realmente, o la estela que deja todos estos sucesos, son traumáticas para los Estados Unidos. Ahora, expresidentes se han pronunciado, bueno, del lado demócrata bastante previsible, Obama, Clinton, etc., pero George W. Bush, que caramba, ha quedado, después de todo esto, es un gentleman, es un caballero, ¿no? O un tipo que respeta, finalmente, se le podrá criticar todo lo que ha hecho en el pasado, pero finalmente dice, esta gente ha sido asusada, nos han dejado como una república bananera, ¿no? Este, a mí me preocupa mucho, digamos, la fractura que queda, ¿no? El después, sobre todo la turbulencia que se viene en los días siguientes de aquí al 20 de enero. ¿Cuál es tu proyección, tu cálculo? Porque mira, quedan 14 días para la asunción de Biden. Pues, mi cálculo es que Trump no va a cejar, no va a rendirse fácilmente, pero ya se queda cada vez más aislado. Hasta Twitter le ha suspendido la cuenta temporalmente, ¿no? Si no se retracta de tres tuits que han causado mucha conmoción, muy controversiales. Reunió un equipo de 11 republicanos que mandaron una carta para frenar el conteo de votos y almorzar las elecciones hace poco. Hoy día también se confirmó la victoria en Georgia de dos candidatos demócratas que se impusieron a los tradicionales republicanos y el Congreso pasa completamente a control demócrata. Entonces, se queda más y más aislado con una serie de hechos. En el Perú estamos hablando de lo que le esperaba Vizcarra cuando saliera, de los casos y los juicios que se le vienen. Imagínate lo que le viene al presidente de la primera potencia que ha liberado a su círculo más cercano mediante indultos y que ya tiene acusaciones que sobran, ¿no? Así que lo que se viene, primero es Trump jugándose las últimas cartas que no se sabe nunca cuáles son porque siempre son sorprendentes. No va a cejar. Ahora, se viene una limpieza al interior del Partido Republicano. La misma Fox News ya marcó mucha distancia. Los republicanos más duros, de ala dura, han condenado los actos de hoy. Entonces, ya casi se viene como una especie de caudillismo dentro del Partido Republicano que se vuelve más lítido. El Partido Republicano tradicional y los que siguen la línea extremista caudillista de Trump. Claro. Sandro, un gusto haber conversado contigo después de buen tiempo y te agradezco por tu análisis y tus comentarios, además, desde el lugar de los hechos, desde Washington, D.C., que está, además, en este momento en toque de queda. Buenas noches y hasta la próxima. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Muy bien. Así están las cosas en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Lo que ha causado Donald Trump es impactante y sobre todo para el futuro de los Estados Unidos. Volvemos al tema central aquí en nuestro país, que es el de la vacuna.